monitoreo volcánico bueno, lo que ocurrió el 22 de octubre del 2019 desde las 4 de la madrugada hasta casi las 6 de la mañana pues la verdad es que ha habido una serie de situaciones ahí que se quedaron pendientes está esperando ya también a conectarse Arturo Rodríguez mi compañero en investigación en Skywatchers, en todo lo que hacemos con el fenómeno OVNI, la investigación OVNI finalmente de México para el mundo fíjense que pues hemos estado analizando a profundidad las imágenes se dieron diferentes eventos durante esa madrugada que afortunadamente estaba despejado ya cuando ocurrieron si ustedes se dan cuenta en estos momentos pues prácticamente no se ve nada es la lluvia, la niebla la nieve, están los volcanes cubiertos de nieve, lo poco que nos dejó ver el mal clima que persiste en estos momentos, de hecho está lloviendo aquí en la Ciudad de México y pues bueno nos hicimos a la tarea de analizar junto con Arturo y otras personas que nos están ayudando que se han tomado el tiempo de revisar lo que ocurrió pues más situaciones más eventos más cosas que se pueden ver esa madrugada ahorita las vamos a analizar y bueno pues lamentablemente pues algunos científicos algunas personas incluso hoy también yo me llevé la sorpresa de mandarle el material a Arturo Robles Gil un experto fotógrafo pues como no ha visto todo dijo hay posibilidades de que sea un reflejo porque se prende un foco ahí de repente me queda claro que quienes no conocen quienes no conocen el monitoreo volcánico quienes no han estado conectados como lo hacemos nosotros prácticamente todo el tiempo pues no no se dan cuenta de que por un reflejo no 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 persiste solamente unos segundos y ya se se vería todo el tiempo prácticamente sin embargo esto mismo ocurrió con algunas personas dentro de lo que es protección civil dentro de lo que son los científicos en el momento en que ven que se enciende una luz que es en el somón y del lado izquierdo y aparecen las llamas enciende pues producto de esa de esa luz cuando la luz está constantemente todas las noches prendiendo y apagando incluso en días totalmente despejados que se ven las las estrellas que se ven perfectamente este en la noche y y nunca se ve ese reflejo no o sea nunca nunca se ha presentado se han presentado reflejos porque los coches iluminan y si se distorsiona de repente la luz pero pero es muy diferente pero me queda claro me queda claro que pues al no saber al no conocer pues cómo funciona el sistema cómo es que estamos monitoreando este volcán bueno pues lo primero que se les viene a la a la a la mente es esa situación no de un objeto volar notificado pero bueno vamos a recapitular estos fueron los primeros eventos que se registraron que se detectaron a las 4.49 una pequeña llamarada ahí del lado derecho ya a lo mejor ya lo habían visto pero este aquí volvemos a repetir 5.11 la más fuerte la más intensa y a las 5.19 dos más es importante señalar que los científicos dicen que se trata de reflejos de lo que es esta antena curiosamente tampoco dicen dicen que antena es o que instalaciones son porque no tienen la información no saben de que no saben que es lo que hay ahí en el en el volcán vean ahí está prendiendo y apagando incluso Arturo está oyendo y viendo ahorita vamos a analizar todo prende y apaga pues ya se hubiera visto el reflejo ¿no? prende y apaga ahí está una prendió y apagó ahí está apagada totalmente apagada la antena o sea el estrobo que tiene la antena y aparece la primer llamarada más pequeña relativamente pequeña lentamente aparece casi coincide con el con el reflejo pero bueno ahí está ahora la segunda que es la que todo mundo vio y que los científicos dicen que es el reflejo precisamente del foco que está ahí ese estrobo sobre la antena y si coincide o sea tampoco puedo decir que no es cierto si coincide pero pues coincide porque está prendiendo y apagando pues no hay de otra si apareciera un ovni pues también estaría prendiendo y apagando ahí coincide en el momento en el que la llama esta aparece prácticamente y también se ve el estrobo encendido esto fue lo que la gente de protección civil en Puebla dijeron ahí está es el reflejo de esta luz solo porque prendió pues no no puede reflejar de esa manera o sea no hay reflejos en la cámara así de este tipo son diferentes de hecho ya con Arturo estamos ahora sí que coleccionando todos los reflejos habidos y por haber para que ahí esté la esté la comparación pero bueno después le damos play y en la siguiente en el siguiente evento a las 5.19 pues la antena está completamente digo el estrobo la antena sigue encendida de sus luces normales pero el estrobo pues ahora sí le toca apagado ahí están las llamas estas o este fenómeno tan raro y no hay el estrobo se prende unos segundos después de o sea primero se encienden las llamas y después los estrobos miren ahí vieron que prendieron y apagaron pero no hay estrobo no está la antena encendida eso es importante notarlo y además ahora ya se ven dos digo si el reflejo fue el reflejo tendría que ser el mismo porque la cámara no se está moviendo la antena tampoco se movió sigue emitiendo la misma cantidad de luz no se modifica nada de lo que hay ahí incluso no pasa ninguna nube no hay elementos que nos indiquen que tendría que cambiar el reflejo si esto fuera un reflejo pues evidentemente cambiaría no no sé por qué se adelanta solito le pongo aquí la pausa a ver ahí va 519 está apagado aparecen las flamas o esto lo que sea está totalmente apagada el estrobo la antena pues las antenas siguen siempre igual pero el estrobo que es lo que dicen que produjo esta este este reflejo lo que haya sido bueno pues no aquí no aparece aquí no está y están dos o sea esto fue algo muy diferente fue algo totalmente extraño pero más extraño es lo que a continuación les vamos a mostrar porque sería la confirmación cuando es una sola cámara cuando es un solo equipo pues se presta muchas situaciones ¿no? y la gente puede dudar eso lo entiendo pero hay otro equipo esta cámara que estamos viendo en estos momentos está enfocada hacia está ubicada perdón en Paso de Cortés y el volcán Estalcíhuatl se encuentra a 12 kilómetros de distancia a pesar de que estamos dentro de la zona de los volcanes se encuentra en Paso de Cortés y de ahí a donde está el volcán Estalcíhuatl son 12 kilómetros si volteamos hacia atrás de nuestra espalda aquí estamos viendo Estalcíhuatl a nuestra espalda giramos y entonces vemos el Popocatépetl que ese sí está más cerca está en un rango en un rango de 6 kilómetros de distancia o sea estamos más cerca la mitad de la distancia que está este volcán y pues bueno también se dan se ven reflejos se ven muchas cosas y se ven objetos bueno de lo que ocurrió o lo que aparentemente ocurrió en el volcán Estalcíhuatl vamos a revisar las cámaras posteriormente de que nos dicen que en las estaciones de Puebla ya que no es la única cámara que enfoca había que contrastar la hora exacta de este fenómeno que ocurrió y si debo de coincidir que yo no le veo forma de una explosión una exhalación normalmente una exhalación cuando hay incandescencia en las laderas se hubiera observado en estas zonas de aquí y vamos a ampliarlo en estas zonas de aquí se hubiera observado incandescencia y se hubiera observado humo o fumarola posterior y aquí no se observa absolutamente nada no se observa absolutamente nada y tienen mucha razón vean en el momento que la señal repetidora vean esto en el momento que prende es exactamente el mismo momento que prende acá lo que nos indican que hay señales repetidoras detrás de esta zona es decir hay una antena de estas en la zona de acá y vean los tiempos en el momento exacto en que prende prende acá ahora no podemos descartar tampoco que haya ocurrido un fenómeno tal vez no geológico pero que no sea un efecto óptico como nos pueden decir aquí hay mejores imágenes y se vean esta al mismo tiempo prendido podría ser y ya ha pasado antes que haya sido un meteorito que cayó y se estrelló provocó esto puede haber sido acumulación de gases de forma superficial como nos indican algunos expertos que he contactado que dice que podría deberse una acumulación de gas en las laderas algún desprendimiento de roca que provocara esta explosión ya que si bien el Iztaccíhuatl es un volcán que está en el estatus de sin actividad ya que su última actividad fue hace más de 500 o 600 años fue en los años 1800 bueno en este caso no podemos descartar que este fenómeno no haya ocurrido propiamente en la cámara magmática del Iztaccíhuatl pero perfectamente pudo ocurrir en alguna de las laderas pudo ser un meteorito o tomando en cuenta como ya les mostré en el vídeo al mismo tiempo prendió la señal repetidora de aquí y la otra señal repetidora que está por acá perfectamente pudo ser un fenómeno lumínico ya que no hubo registro en los sismogramas de Popocatépetl de ninguna actividad de esa hora no hubo registro de tremores no hubo ningún registro que acompañe esta exhalación una exhalación o explosión visible así como esto deja un registro en sismogramas sí o sí y no lo hay al momento así que si te comienzan a vender la idea que el volcán Iztaccíhuatl comenzó a entrar en la erupción porque lamentablemente los titulares de muchos portales de noticias están diciendo la mujer dormida despertó ya se activó ya vamos a salir corriendo qué pasa están siendo muy responsables para vender la nota obviamente el amarillismo vende lamentablemente vivimos en una sociedad así pero en estos momentos y en tiempo real acabamos de confirmar lo dicho por las autoridades oficiales los sismogramas no registran nada es muy consecuente la explicación repito del fenómeno lumínico vean otra vez cómo prende en el segundo exacto o sea no hay lugar a dudas como lo pueden ver entonces sobre el volcán Iztaccíhuatl voy a seguir investigando indagando de momento es muy lógico y hace mucho sentido lo que me informan tanto los geólogos con los que he contactado que podría ser gas acumulado en las laderas podría ser un desprendimiento de rocas que ocasiona este tipo de explosiones y también podría ser lo que sería un meteorito o simplemente un fenómeno lumínico la última palabra la tienen ustedes